Hola, soy Bruno Martini y ahora está escuchando a Match. ¿Cómo ves esta nueva edición de EDC? Estoy muy feliz de volver acá. Yo tuve la oportunidad de tocar acá en 2019. Se fue en Main Stage, pero ahora de verdad... Yo, déjame decirte algo. La stage fue cerrada. Mucha gente vino a ver a mí tocar. También, de verdad, México, para mí, yo viajo mucho porque yo soy DJ. Pero de verdad, pocos lugares me hace sentir como si estuviese en mi casa. En México, para mí, yo vengo acá porque yo amo. De verdad, me hace sentir como si estuviese en mi casa acá. Empezaste tu set con Revolution, que es una canción que lanzaste. ¿Cómo sabes eso? Porque ya platiqué contigo en Vía Zoom. Tú me ibas a hacer unas caipirillas y yo te iba a dar unos tequilas. No sé si te acuerdas. No sé dónde está la caipirilla. ¿A dónde está la tequila? ¿Dónde está el tequila? Tráiganos el tequila. Por favor, trae la tequila. Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué tal la gente recibió este nuevo sencillo? ¿Cómo lo sentiste? Sí, fue increíble. Como te dije, me quedé dos años en mi estudio, en mi casa, en Brasil, San Pablo. Y de poder volver acá en México, tocar nuevos sencillos, nuevas canciones, me hace muy feliz. Y de verdad, la stage, lo bajo que yo toqué, estaba... ¿Full? ¡Full! Y me quedé muy feliz de poder volver acá. Y de ver todo lo mexicano con la energía y la vibe que solo tiene acá. Oye, y por ejemplo, ¿entre toda esta gente los viste brincar? ¿Hubo alguna improvisación dentro de tu set? Todo. Todo lo improvisaste. Yo no sé qué voy a tocar. ¿En serio? Sí, de verdad. O sea, nada más te... Yo sé las primeras tres músicas, después no sé. ¿Ya? Entonces, ¿y qué? ¿Fuiste sacando conforme viste a la gente? Sí, porque yo no esperaba tanto amor que yo recibíse acá en México. No, y aparte también, es de los primeros festivales que tenemos aquí, Bruno, y DC. Y entonces, la gente, estamos esperándote a ti, a todos tus colegas. Y la verdad es que nos es muy feliz que estés aquí con nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Ya tocaste? Ya. ¿A quién quieres ver ahora? Y dice, ¿a quién estás esperando ver? Yo pienso que vuelvo a ver a mi palco, que se llama Circuit Grounds. Ok. Y yo voy a ver a Alesso ahora. Muy bien, perfecto. Entonces, para que te vayas a disfrutar a Alesso también, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo que le quieras decir a la gente de Match y también a la gente que escucha iHeart Radio? Sí, México. A mí me encanta quesadilla de queso, pero a mí me encantan más las personas de acá. Te amo. Un gusto. Gracias por me tener acá. Te amo, de verdad. Muchas gracias, Bruno Martini. En EDC. Muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias.